Fíjense una cosa, y esto lo menciono porque así como están las cosas en Nicaragua, esto que les voy a contar de Cuba, en este momento va a ser en Nicaragua una realidad dentro de muy poco si las cosas siguen como van. Y comienzo con el dato, con un dato que bota totalmente el cuento del bloqueo que hacen tanta mención los atláteres, los mentirosos de la dictadura cubana y los atláteres y paradictatoriales cuando piden a cada momento y se les repintan las venas pegando gritos en las calles en contra de un bloqueo. En realidad es un embargo económico merecido por los dictadores porque si vos sos mala paga, no te dan crédito, usted conoce a alguien que sea mala paga y que le den crédito, ya estás fuera de la mira como una mujer que paga bien y un hombre que paga bien, no te da crédito a nadie. Esos son los cubanos, la dictadura cubana, mala paga, lo que no tienen los cubanos es derecho a crédito en Estados Unidos. Pero para que ustedes vean que lo del bloqueo es absolutamente falso, hay un gráfico que se lo voy a presentar aquí a continuación, que es con información del Departamento de Comercio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Durante el 2022, escuche bien amigo y amiga, Estados Unidos exportó a Cuba más de 319 millones de dólares en alimentos y bebidas. Solo de carne de pollo, el valor superó 277 mil toneladas. Es decir, el bloqueo imperialista, y aquí están los principales productos que han llegado a Cuba, carne y picañas. Ahí ustedes ven en el primer recuadro 295 millones, soya 11 millones, maíz 8,2 millones, bebidas, alcohol 957 mil, carne de res y productos de carne de res 379 mil, arroz 349 mil, otros orientados al consumidor 323 mil, cerveza 263 mil, productos horneados 259 mil dólares, condimentos y salsas 225 mil 299 en volumen. Ustedes ven en el caso de la carne de pollo, toneladas 277 mil 243 toneladas, soya 19 mil 156, maíz 30 mil 433, carne de res 115 toneladas. Pero ustedes ven cómo, y volvamos al gráfico anterior, esos son los principales productos. Ustedes ven cómo, lo del famoso bloqueo, es otra cosa, no es otra cosa más que un embuste. Fíjense ustedes, promedio de tres años, el valor de las exportaciones, en promedio de tres años, hace 258,3 millones de dólares. El crecimiento promedio compuesto entre el 2013 y el 2022 es de 0,84%, pero cuando entonces vienen a decirnos que existe un bloqueo, y hay, y estos 319 millones de dólares, ¿cómo es la cosa? Eso, oiga bien, eso tuvo que pagarlo de contado Cuba. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Con préstamos que obtiene de otros países, con dinero que manejan, pero 319 millones. Clase de bloqueo, ¿no? ¿No les parece a ustedes que, no? Es una cosa brutal el bloqueo. Pero, entonces, primero eso, falso en la narrativa, porque la realidad ahí está, los números lo dicen, los números lo reflejan, falso. Pero, ahora la dictadura cubana está en una situación tan crítica, que lo que están haciendo es cerrando llaves porque, porque como están quitando beneficios, tienen terror de que la gente se levante por esta ruina que viven los cubanos todos los días. ¿Y a qué me refiero? Hace unos meses, hicieron una lista de gente que trabaja en YouTube, o YouTubers, pues, que le dicen, o influencers, que le dicen cubanos, hicieron una lista para amenazarlos con acusarlos de terrorismo. Es decir, es decir, se garantizan que quienes están dentro de la isla y que tienen alguna influencia en la gente, tengan cuidado porque los vamos a meter presos. Circularon la lista de los influencers cubanos, señalándolos de terroristas directamente. Eso lo hacen, o lo hicieron previo al ajuste brutal que han anunciado, que incrementa el precio de los combustibles, que incrementa el costo de la vida en Cuba, que reduce las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que hacen primero? Primero, se van donde los que pueden denunciar lo que significa este golpe para los ciudadanos cubanos, los amenazan y después viene y se implementa el ajuste que ha sido el más brutal ajuste financiero que ha tenido esta dictadura en seis décadas. Nunca antes visto. A tal punto que los combustibles, a partir de febrero, van a costar seis veces más de lo que cuestan hoy. Yo les decía que hicieran cuenta de cuánto es la pensión de un cubano retirado en la isla. 35 dólares al año. Es decir, dos dólares y medio por mes. Entonces, se van, amenazan a los que pueden informar sobre el golpe, después dejan venir el golpe. Se ha garantizado de que quienes estén hablando no estén en Cuba, ni tengan tanta fuerza como los que están dentro de Cuba. Y, para rematarla, el pasado 15 de enero, es decir, el pasado fin de semana, se publicó un decreto presidencial con el Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana. Escuche bien esto, porque esto puede ser, después copia al carbón en Nicaragua. Este código de ética impone a los cuadros de la Revolución Cubana lealtad total y absoluta al Partido Comunista en la búsqueda de atajar divisiones internas entre quienes tienen poder de decisión en la isla que ha sido objeto de opresión por esta dictadura por más de seis décadas. El texto publicado en la Gaceta fue aprobado desde mayo del 2023 durante un pleno del Partido Comunista de Cuba encabezado por Miguel Díaz Canel. Pero en aquel momento, el Código de Ética solo era vinculante para los militantes del único partido legal en Cuba y no se podía exigir su cumplimiento a los cuadros que no son parte de la membresía. Eso fue en mayo del 2023. Pero con lo que se publicó el domingo al disponer su cumplimiento mediante el decreto presidencial que fue firmado por Díaz Canel el 8 de noviembre del 2023 se extiende su carácter obligatorio a todos los cuadros de Cuba. A todos los cuadros de Cuba. Es decir, están cerrando cerco para que no haya deserciones fuertes para que cualquiera que se medio mueva se mire medio sospechoso aquí miro sospechoso a Luis aquí miro sospechoso a Doña Deikel tengámoslo y recuerden es jurar lealtad lealtad absoluta ciega perruna a la política de Estado aún cuando estés comiendo ya saben ustedes qué es lealtad absoluta aunque estés con la boca llena de es lo único que te pueden dar así como va la situación en Cuba en el preámbulo de ese código de ética escuchen bien hasta donde están llegando y por eso es ver lo bueno desde Nicaragua porque esto podría venir después para nuestro país en el preámbulo o en el razonamiento del por qué el código de ética se debe aprobar el documento habla del contexto de actualización del modelo de desarrollo del país y para garantizar el camino socialista en condiciones de mayor descentralización y del surgimiento de nuevos actores económicos como suele hacer el régimen cubano el texto culpa al embargo al bloqueo estadounidense y a la guerra ideológica que impone el imperialismo yanqui del agravamiento y del complejo escenario económico político y social que enfrenta la población cubana cuando habla de valores y principios escuchen bien esto el código exige a los cuadros de Cuba patriotismo traducido en amar la patria su historia su identidad su cultura y honrar valores que conforman la nacionalidad cubana guiar su conducta por ejemplo de nuestros mártires héroes y líderes es decir guiar tu conducta lo que te digan eso es lo que hay que hacer poco pan mucho ejercicio poco pan mucho ejercicio hay que hacer sacrificio mucho hay que hacer sacrificio poco pan mucho ejercicio que le parece entonces dice honrar los valores que conforman la nacionalidad cubana guiar su conducta por ejemplo de nuestros mártires héroes y líderes respetar símbolos patrios tener sensibilidad política y defender la revolución incluso si no son militantes del partido comunista de Cuba los cuadros deben ser leales a la revolución y al pensamiento de Fidel Castro comandante de la revolución que les parece la disciplina que deben mostrar los cuadros también consiste escuche bien esto en fomentar el respeto y la lealtad consciente al partido comunista de Cuba contribuir con su desempeño al cumplimiento de los programas lineamientos y acuerdos aprobados por su congreso y demás organismos de dirección partidista esto que les estoy leyendo y ahí me quedo para no extenderme más esto va después para Nicaragua porque en Nicaragua ya hay un partido único todos los demás que están ahí todos estos PLC todo esto eso es payasada eso es charbaca eso es mamarrachada en Nicaragua ya existe un partido único y en el caso de los cubanos ya es una código de ética y hay cuando hablan de las sanciones son económicas morales y penales si es el caso entonces lo vi y dije esto dentro de poco va a estar ahí en Nicaragua en el frente sandinista no son muchos ya son menos pero esos menos hay tres grupos ahí unos los fanáticos ciegos que son como como chacales poseídos les dices les tiran un pedazo de carne y van todos detrás del pedazo de carne independientemente de que esté podrida ahí van esos son los chacales los fanáticos los que están el grupo que están por conveniencia porque bueno los generalotes los capitostes los gamberros del ejército y la guardia sandinista a los que Ortega y Murillo les han dado prebendas que le hacen vivir una vida que en su mente jamás pensaron tener a qué me refiero mansiones en locales un tanto exclusivos casas en la playa cuentas más o menos jugosas en los bancos sus hijos estudiando en universidades en el extranjero viven una vida un tanto opulenta cómoda y se regodean entre ellos y dicen bueno pues vamos a ir a un asado donde el general tal y entonces se van a la playa y la pasan muy bien y tranquilo eso es parte de lo que han obtenido por cuadrarse a Ortega y Murillo él me refiero a los cuadros de la guardia sandinista y del ejército sandinista pero también hay ministros de la dictadura y diputados que tienen una vida que en su existencia una manera de vivir que en su existencia jamás lo hubiesen pensado ni lo hubiesen logrado trabajando honradamente porque lo que han hecho es ser sanguijuelas presupuestarias ser vampiros presupuestarios entonces todas esas lealtades tienen que ver con un modo de vida y dicen yo no voy a darle nunca la espalda al comandante Ortega ni a la compañera Rosario porque hacer eso es darme la espalda a mí mismo a mi familia a esta casa que tengo acá a esta mansión que logré acá a la casa que tengo en la playa la que voy a pasar cada fin de semana yo no puedo hacerle eso a mi familia no soy ningún idiota no soy ningún tonto ningún imbécil tengo que ser leal no al presidente Ortega y a la compañera Murillo no tengo que ser leal a mí y a mi familia ah bueno y están claros de lo que significa la traición eso ya es que el efectivo ese es el segundo grupo y este es el otro grupo que es el grupo de los incómodos pero que no tienen remedio entonces ese grupo de tres segmentos a eso los van a llamar y les van a decir este es el código de ética jurar lealtad absoluta al frente sandinista de liberación nacional dice león callejas tremendo negocio de la dictadura asesina exiliar a medio de nicaragua y luego esperar las remesas saludos luis en la familia de café como vio de nicaragua libre gracias a león callejas un abrazo gracias por tu super chat y gracias por los super chat que todavía ustedes nos van a enviar en lo que resta del programa entonces les he mencionado esto de cuba porque esto va a pasar irremediablemente en nicaragua si las cosas siguen como tal van a hacer un documento hay fichas fichas ya hablamos ya hablamos unos días atrás de esas fichas que les hicieron llenar a los trabajadores del estado poniendo hasta los muertos hasta la familia que se les murió hasta la familia que se les murió póngalo ahí y de que murió entonces eso que está pasando en nicaragua dentro de poco va a haber una legislatura que va a terminar de poner hacerlos entrar en cintura en la cintura de acuerdo a la visión de la dictadura a quienes titubean a quienes dudan a esos que están ahí ese grupo que les digo ese grupo que están ahí de incómodos pero que no tienen remedio y que los ven a veces de alguna manera chupando dientes cuando les piden cosas que están en desacuerdo que son la gran mayoría por ejemplo hay gente que está en ese grupo de incómodos que detestan lo que ha pasado con la iglesia católica pero que no pueden decir nada que son católicos que su sacerdote ya no está que su párroco ya no está que su obispo ya no está y que saben que se fue ese párroco ese obispo ese sacerdote porque la dictadura así lo dispuso de forma ilegal completamente inconstitucional antojadiza y arbitraria entonces les dije lo de Cuba primero lo del embargo para que ustedes vean el bloqueo para que ustedes vean que quien tiene voy a decirlo con la palabra que se tiene que se tiene que decir quien tiene jodido a los cubanos es la dictadura no hay tal bloqueo ni tal embargo son ellos su incapacidad su mediocridad este achichincle este mandadero y este que es su jefe este criminal de Raúl Castro son los que tienen jodidos a los cubanos son y por eso es que yo he dicho en una y otra ocasión y lo ha dicho el doctor Carlos Sánchez Berzahín el día que esa dictadura caiga que es la madre de la dictadura de las Américas se acabó se acabó ¿por qué no lo hacen? es una pregunta que creo que para responderla tendríamos que tener no sé cuántos programas para tratar de explicar una y otra vez los pactos morales que hay desde desde aquella crisis de los misiles en los años 60 del siglo pasado cuando Estados Unidos se comprometió a nunca igual Rusia a atacar o hacer operaciones que pudieran poner en peligro a Estados Unidos o a Cuba de ahí se ha derivado pero vean ustedes como de una dictadura que teníamos en el 99 2000 ahora tenemos 3 van para 4 con Bolivia horrible Carolina Jiménez nos manda perdón Carolina Ramírez perdón nos manda este super chat Carolina Ramírez que es fan número 1 gracias a Carolina que siempre está con nosotros también bendiciones un abrazo para vos y para tu familia entonces nos asustemos de pronto ver exactamente esta misma réplica en Nicaragua párese y jure lealtad al comandante a la compañera al frente sandinista y a la revolución sandinista de no hacerlo tiene usted la sanción económica que puede ser desde una multa en su salario la pérdida de su trabajo la multa moral para exhibirlo delante de todo el mundo como traidor a la patria y traidor a la revolución y además de eso si se nos antoja inventarle porque ahí no es un asunto que cometamos un delito inventarle cualquier delito para llevarlo tras la reja y después de meterlo tras la reja desterrarlo porque eso es la política de estado hoy en Nicaragua si señor vamos a abrir doña Díquel los teléfonos con el teléfono para que nuestros amigos participen en esta edición de Café con Voz el saborcito de estar informado póngame el teléfono en pantalla para que desde ya nuestros amigos comiencen a marcarnos y participen en el programa dice viva la libertad carajo carajo ese es mi deber resistir y no claudicar alentando nos alentando aquellos que se sienten presos maulio Dávila a seis años seguimos reprimidos perseguidos no tenemos ninguna esperanza de que esto terminará pronto no veo soluciones solo nos lamentamos de lo que los Ortega Murillo continúan haciendo libertamos señor Álvaro y si seguimos en la lucha Wilmer Quintanilla Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba a cambio de que la UR retirara sus misiles que ya estaban en la isla ese es el famoso origen de todo esto y por eso esa dictadura está ahí por más de seis décadas viva la libertad carajo saquemos al Andrés Castro y al cacique Nicaragua que llevamos dentro dice por ahí Colombia ya están montados en la en la ruta no creo todavía que en Colombia llegue a pasar algo así todavía 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 porque en Colombia están funcionando las instituciones todavía para llegar a la situación de Venezuela para llegar a la situación de Nicaragua para llegar a la situación de Cuba o de Bolivia tiene que haber un trecho en el cual se vaya desmantelando poco a poco la institucionalidad y hasta ahora cuando Gustavo Petro ha querido dar paso en esa dirección se ha encontrado con que las instituciones funcionan y el país no está en disposición de no está en disposición de de dejar que algo así ocurra no está en disposición